Hola, soy YM y esto es Dibújame Master Antes de continuar con este video, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Hola amigos, el día de hoy YM no podrá explicar este video ya que está muy enfermo de la garganta pero a pesar de esto, quiso realizar este increíble dibujo de Vegeta Super Saiyan Dios contra Moro de Dragon Ball Super solo que esta vez será en una versión rápida que te mejores YM y los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Espero te haya gustado esta versión rápida de este increíble dibujo y comenta si te gustaría ver la versión explicada de este! ¡Yo soy Sheter Cheque! ¡Gracias! 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 Nos vemos unos días con un dibujo nuevo ¡Recuerda que juntos somos Dibújame Master! ¡Gracias por ver!